El día de hoy tenemos la presencia de este distinguido caballero, el señor Mario Alfaro. Él es natural de la ciudad de Cajamarca. Por el momento vive en la bella ciudad también de Chiclayo, de profesión policía en servicio pasivo. Bienvenido don Mario, pues para mí es un gusto tenerlo después de 24 sesiones. Quiero preguntarle don Mario, usted en qué condición vino, cómo se ha sentido en el transcurso del tratamiento don Mario y cómo se siente que estamos ya en la penúltima sesión porque estamos en la 23 sesión de su tratamiento de megadosis de vitamina C, terapia neural y automoterapia que antiguamente le mal llamada vacuna autóloga. Es automoterapia porque auto de uno, de uno mismo, del paciente, emo que es sangre y terapia. Terapia de la sangre de uno mismo, que sería más o menos la definición del término. Don Mario, bienvenido. Aquí le saluda pues su médico, el doctor Juan Carlos Vegas. ¿En qué condición vino Don Mario hace unos meses atrás? Bueno doctor, buenos días. Para mí es una experiencia nueva, una experiencia reciente que uno lo va viviendo a medida que vamos viviendo la vida. Primero agradecer a mi hijo, al doctor Elvis, que gracias a él he conocido un nuevo tratamiento en cuanto a la salud, en cuanto directamente por el mismo doctor que es usted. Bueno, mi salud era un poco delicada en cuanto a mi hígado, hígado brazo, a mi próstata primer grado. Y bueno, uno no sabe qué enfermedades tenemos en el cuerpo porque por afuera podemos estar bien, aparentemente, pero internamente no sabemos cómo nos encontramos. Pero, como repito, la nueva experiencia de vida acá en la ciudad de Tumbes, en su consultorio, donde usted nos atiende directamente. Y bueno, ahora ya han pasado 24 sesiones, más o menos cerca de tres meses. Tres meses, efectivamente. Entonces, para mí hay una mejora de salud, buena bajada de peso. Bueno, los síntomas yo no aparentaba tenerlos, pero las amistades hacen que los males salgan a la luz. Pero yo mi lengua siempre la he tenido blanco, doctor. Nunca me tomé en cuenta cuál era el efecto, por qué era la lengua blanca. Pero el tiempo de vida nos demuestra que es el hígado. Así es. Entonces, con su tratamiento, usted, una serie de tratamientos para lo más de la salud del cuerpo, bueno, me siento doloroso, me siento enérgico, en energía, y agradeciendo a nuestro creador, porque él lo trajo acá, por él venimos acá y por él estamos vivos, y repitiendo a mi querido hijo, me trajo acá su consultorio, y a usted, porque usted es la nueva forma del tratamiento para la salud del cuerpo de la persona. También, también me siento alegre, porque mi señora, Dorlisa Villasolano, lo ha tratado de sus nervios, que tenía ella en cuanto a a su dolor de cabeza, dolores de hombro. Eso, para mí, era fortificante todos los días. Pero ahora, ya no tiene sus problemas. Tiene ya los problemas de la edad, también. Entonces, ella también está contenta, reciba los saludos. Muchas gracias. El cerebro, no olvidarlo del cerebro. Cerebrum, cerebrum. Entonces, eso es lo que el cerebro, saludos a su doctor, saludos a su esposa, y saludos también para mis velos, para Gina, y toda la familia. Doctor, como le repito, es una nueva experiencia. Bueno, por la salud, viajamos lejos, vengo desde Chiclayo, desde Chiclayo hasta Tumbes. Hasta la ciudad de Tumbes. ¿Cuántas horas son, Mario, desde Chiclayo, que usted tiene que venir sacrificándose hasta acá, Tumbes? Ocho horas de viaje. Ocho horas de viaje. En ovni. Todas las semanas. Todas las semanas ha venido don Mario, con su señor esposo. Yo me siento agradecido porque usted nos ha atendido con amabilidad, explicándonos detalladamente, y también traiendo las medicinas de promociones de la ciudad de Ecuador para sus clientes. Que bien, doctor, que Dios le ilumine, que Dios le den salud, que le den fortaleza y la dicha con su querido esposo. Amén. Gracias, doctor. Amén, mi querido don Mario. Don Mario Alfaro, pues un paciente de medicina integrativa, que él día con día ha ido viendo cambios en su vida, que ha sido cambios que han ido de menos a más, han ido mejorando, pero sobre todo es un pacientito muy fiel también y que viaja tantas horas, se sacrifica en sus viajes, ha venido con su esposa también, que ya terminamos con antelación con ella sus tratamientos. Y gracias, don Mario, que el señor me lo bendiga y siempre le digo amén y amén por esas bendiciones que usted me envía y saludos a toda su bella familia en la ciudad de Quietumbes, al doctor Elvis Alfaro, a su bella esposa, a su nietito de acá, de Quietumbes, y a su futuro nieto que está por venir también de la doctora Gina y cariños a la familia maravillosa que usted tiene allá en Chiclayo, pero sobre todo en su ciudad natal que es Cajamarca. El señor me lo bendiga, don Mario, éxitos, bendiciones y abundancia y ya sabe, don Mario, que aquí tiene un amigo que usted puede contar cuando usted lo desee y para el momento que usted lo desee siempre a sus enteras horas me creo, don Mario. El señor me lo bendiga, don Mario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.